Pues más apoyos a los estudiantes, no sé, que tengan mejores instalaciones, porque con eso de los temblores quedó muy dañada la escuela. ¿Qué es tu opinión? Nada más los arreglos yo creo, pero de eso no creo que nada más. Ah, sí es cierto, que se renueven los edificios, por ejemplo ahorita están arreglando los de arquitectura, pero por ejemplo los de derecho ya están muy antiguos y ya les hace falta como que una arregladita, los salones están pequeños y los que se cayeron están dañados y no han terminado y desde que inició el semestre y no se apuran. Es una pregunta poco específica, pero creo que más que nada lo que le falta es más apoyo al alumno, porque normalmente la escuela se olvida que el corazón de la UABC simplemente son los alumnos y muchas veces falta ese apoyo en cuanto a instalaciones o en algún trámite que se desee, que se vaya a realizar y más que nada sería eso, porque no está muy bien reglamentado eso del apoyo al alumno. Que hagamos solicitudes para irte al extranjero, que nos apoye más. Nada, pues nada más que apoyar a los laboratorios, a la biblioteca y nada. Pues sería un nuevo programa de becas, para más accesible a los alumnos, por decir en mi caso que soy foráneo, un tanto apoyo en eso, serían todos. ¿Cuáles consideres que sean las cualidades que debe tener el nuevo rector? Pues responsabilidad, pues sería... Ay caray, no tengo ni una idea ahí. ¿Cuáles consideres que sean las cualidades que debe tener el nuevo rector? Pues imagino que tiene que ser una persona con liderazgo, bien preparada y que se preocupe por todas las facultades y ya. ¿Cuáles consideres que deben ser las cualidades del nuevo rector? Que debe tomar en cuenta las necesidades que nosotros le pedimos. Por ejemplo, que esté consciente de todos los... no sé... que sea considerado con nosotros, que... ¿Cuálidad de qué debe tener el nuevo rector? No, pues... pues debe saber bien su trabajo, ser responsable. Pues más que nada, saber escuchar, porque muchas veces cuando se está en una campaña es como la política. Hacen promesas y dicen hasta que te van a pasar con cien, pero en el momento en el que llegan se olvidan de... pues de lo más importante por lo que están trabajando, que es por los alumnos y por la escuela. Creo que más que nada sería el saber escuchar. ¿Cuálidad de las cualidades? Pues... Es que nos apoye más, nos estoy muy olvidando de los estudiantes. ¿Tiene que ser algún candidato favorito? No, la verdad no. No estoy muy relacionado con eso. No, todavía no los conozco bien. ¿Cuálidad de los favoritos? De hecho no los conozco. Ah, Solorio. Solorio. Pues... Tengo entendido que está como candidato el director del instituto, así que apoyando ingeniería, pues él sería mi favorito. Miguel Ángel. Miguel Ángel. La verdad no. No, no tengo ningún candidato. Pues el que gane es mejor. No. 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 No.